El plan candado activado por las autoridades de policía dieron con la captura de cinco presuntos delincuentes que mediante fleteo hurtaron dinero a un cliente en Banco Agrario del municipio de Chiriguaná. Dentro de este procedimiento se inmovilizaron dos vehículos, dos motocicletas y la incautación de un arma de fuego. El día de ayer en horas de la mañana se presenta un fleteo al ingreso del Banco Agrario de la Municipalidad. De inmediato se da la alerta a las unidades policiales, se realiza el plan candado y después de una integración entre unidades policiales del distrito número 4 se logra la captura de cinco ciudadanos, uno de ellos venezolano, la inmovilización de dos vehículos en los que intentaron hacer la fuga. Uno de estos vehículos sufrió un accidente y sufrió volcamiento. Dos motocicletas, una que dejaron abandonada por la presión de la Policía Nacional y una segunda motocicleta pulsa, la cual también se accidentó en el momento de la persecución. Son cinco personas, insisto, una de ellas de nacionalidad venezolana, al igual que se incautó un arma de fuego tipo revólver. Estos elementos y estas personas están en el momento siendo judicializadas, dejadas a disposición de la Fiscalía Local de Chiriguaná y estamos pendientes a llevar las audiencias para ver qué determina el juez. De acuerdo con las autoridades, al parecer los asaltantes huían rumbo al corregimiento de la Aurora por la parte que comunica a la población de Arenas Blancas, donde los esperaba un vehículo para darse a la fuga. Al parecer, el dinero que se iba a consignar serían 100 millones de pesos por parte del dueño de una estación de servicio de gasolina de esa localidad. ¡Gracias!